Procedemos a finalizar este especial navidad de Gaming Room con una invitada especial a Kairun Olivares. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué viene aquí a mostrarnos lo que sabe o lo que no sobre videojuegos? Seguramente lo que no sé. ¿Qué experiencia tienes tú con videojuegos? Pues mira, yo te voy a decir, yo tenía la Nintendo DSI y yo le pedía a mi madre, ama, quiero jugar a este juego. Y mi madre me decía, mira, sabes que te voy a este chip que tiene un montón de juegos. La R4. Sí, 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 pues tenía todos. La mítica R4. Se estropeaba y decía, ama que no funciona. Entonces otra vez y otra vez a volver a jugar. Los juegos de Mario hubo un tiempo en el que ya no se podían descargar en la R4, entonces pues me puse a llorar. Para la gente que a día de hoy sigue teniendo una R4. Binder don that, o sea, total. Literalmente. Para la gente que aún tiene una R4 o una DS, aviso. Tenéis que echar atrás el tiempo, en plan de cambiarle el tiempo de, joder, la fecha de la consola para que siga funcionando. Efectivamente. Es decir, yo que sé, echarle para atrás 4 años o 5 o 6. Volver a 2006. Efectivamente. Dicho esto, vamos a explicar cómo va a funcionar esto. El test consta de 4 secciones. Un primer apartado musical, en el que tenemos canciones de videojuegos, 10 canciones. Luego un apartado musical, pero de efectos de sonido, 10 efectos. No tienen por qué ser efectos dentro del videojuego. Pueden ser otro tipo de cosas. No voy a dar más datos. Luego tenemos 6 preguntas fáciles y 6 preguntas no tan fáciles. Con explicación. Estas últimas con explicación, porque las otras son demasiado fáciles para dar un tipo de explicación básica. Y cuando aciertes oirás este sonido. Y cuando falles oirás este otro. Para mochar. Ahí está. Perfecto. Entonces, dicho esto, yo creo que queda todo claro. Bienvenidos a Selectividad, chicos. Bienvenidos a Selectividad, chavales. Tiene un papel delante, de hecho. Tiene un papelito delante. Son 32 preguntas en total. A ver cuántas aciertas y si apruebas. ¿Tengo que apuntarlas? Puedes ir apuntando en plan con rayitas, simplemente. O como tú quieras. Eso lo debería hacer el presentador. No, no, no. Yo se lo dejo a ella. Dicho esto, comenzamos. Vamos a comenzar con la primera música. Tienes aproximadamente 15 segundos, más o menos. Que me los va a cronometrar acá. No, no. Bueno, pues más o menos unos 15 segundos de escucha, como mucho. Si tardas menos, vas cortando. Vamos para adelante. Este es Mario. La del New Super Mario Borrós, que lo he jugado cuando era pequeño. Te vale. Es el del original, pero bueno. Sí. Vamos a contártela como viva. Vamos a contártela como viva, efectivamente. Bien, bien. Da punto. Pasamos a la segunda. Vamos ahí. Un tanto más complicado. Seguís siendo una saga mítica. Es Zelda. Es el Zelda, efectivamente. De ley no Zelda. De ley no Zelda, correcto. Venga, vamos con algo un poco más románico-antiguo que te puede dar algo de duda. Románico-antiguo. Sí, antiguo más o menos, mayormente. Voy a tardar un poco a recorrer. Assassin's Creed? Incorrecto. Esto es Halo. La mítica música ahí, súper celestial. Y todo es Halo, efectivamente. Halo. Algo un poco también mítico, típico, bastante antiguo. Vamos a ver. Por lo que estoy viendo, no le vas a dar opción de que diga varias opciones, ¿no? Es la primera que digas, es tu respuesta. Sí, efectivamente. Sí, porque este es un poco más simple. Para la siguiente sección ya sí que tendrá. Vale, vamos. Número cuatro. Quería hacer la broma. No tengo ni idea. ¿A qué te suena? ¿A qué se te parece, al menos? No te oído. Es como si siento que alguien me está persiguiendo. Sí, en parte sí, de hecho. Me sale uno de estos juegos de teléfono. A ver si te suena de algo. Tuvo versión de teléfono, sí. Ah, sí. Sí, de hecho sí. ¿Es este el que te persiguen unos monos? No. Sé cuál dices, pero no. Este es Crash Bandicoot. El mitiquísimo Crash Bandicoot. Vamos con el número cinco, que también es una mítica. Espera, espera. Apunto dos errores. Por ahora voy dos de cuatro. Va. Sí. Ay, ay, que no lo sé. Sé que sabes cuál es. También es antiguo, también tuvo versión de móviles. Espera, vamos a esperar un poquito porque viene el escribillo. Para que... que seguro que... Hombre. Para mí, a mí me es más reconocible la parte del principio, de hecho. Es que... ay, es que no lo sé. Videojuego de móviles antiguo, pero mucho. Bueno, de móviles y de todo lo que ha existido. Creo que esto se podía jugar en un Nokia, de hecho. Sí, sí. Juraría. Es... Ojo, es que... Tengo... estoy... Aros, ir a toda velocidad. Ya, se lo estás poniendo muy fácil. Tengo el coche este. Estoy entre ese o... Es que me estás llenando y entonces me voy a ayudar. Venga, vamos a darle... Ahí está. El error es Sonic. Ah, sí, sí, es que lo sabía. Si justo ayer... Si justo ayer me vi... Van a sacar una nueva película de Sonic. Sí. De hecho, sí. El Prisas. El Prisas 2. El Prisas. Te voy a decir hasta el nombre de la canción. ¿A qué te suena esta? Esta potencia de fuego. Eh... Calocito. Vamos... Para, 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 para. Vamos a hacer una cosa. Avanza como 30 segundos de canción. Vamos a avanzar como 30 segundos de canción. Aproximadamente. No sé cuántos son 30 segundos de canción. Más o menos. Vamos a ver por aquí. Me vale. Me suena como si fuese un Mortal Kombat. En... O algo así. En términos de... En términos de sangriento, se parece. Se te acaba el tiempo. Y... Incorrecto. Esto es Doom Eternal. Es... Es muy difícil. The only thing they fear is you de Doom Eternal. Es la más típica de ellas. Es muy, muy difícil. Vamos a algo más reconocible, entonces. Bueno, ahora, en cuestión de aprobarlo, llevo mal, eh. Vamos con algo más clásico. Ah, este es el GTA V. ¿Cuál de ellos? No es el GTA V. GTA te lo compro. GTA, pero me suena el... Es que el de... ¿Cuál de ellos? Sabes que tiene varios. Si no es el 5, el San András. El San András, efectivamente. Yo lo juego al retenador. En clase. Mítico. Mítico. Venga, vamos con algo todavía más típico. De lleno, no me guardes rencor. Tin, tin, tin. Este es el Wii Esports. A la primera. Ahí está, efectivamente. Fin, fin. Y ahora, venga. Es que la saga va a ser muy fácil. Luego se aciertas el juego doble puntito. Pero vamos a darle. Espera un poco, porque te va a costar. Creo. Este es como uno de los clásicos. Es demasiado clásico. Es... ¿Qué es esto? ¿La saga? Pokémon. ¿Vale? ¿Cuál de ellos? Mira, voy a ir con la de... De esas de Esmeralda y tal. Las de Diamante y esas. Son de las antiguas, pero no es de Esmeralda. La tercera generación. Esto es Pokémon rojo y azul de la Game Boy. Es la primera generación. Efectivamente. Es la primera generación de Pokémon. Y vamos con... 50-50. Cuéntame algo. No, 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 no. El punto lo tienes entero. Con Pokémon me vale. Con Pokémon me vale. Pero era eso. El mejor starter de la tercera generación. Y vamos con la última, que creo que vas a tener que meterle bastante más volumen. Chimchar. ¿Qué es esto? Minecraft. Efectivamente. Creo que es C924, me suena. ¿El qué? C924. Las músicas de Minecraft cada una tiene un número. Ajá. Vale. Pues con esto hemos terminado la sección de músicas. ¿Qué balance tenemos? Un, dos, tres, cuatro. Cinco de... Cinco de diez. Bueno, ni tan mal. Vamos con algo un tanto más complicado que son... Ah, no, perdón, perdón, perdón. Seis. Seis. Vale. Parte de música está aprobado. Vamos con los efectos de sonido, que va a ser algo un tanto más complicado, creo. Empezamos con el primero. ¿Qué efecto de sonido es este? Mario Kart. Mario Kart, ¿cuál de ellos? ¿Cuándo sale esto? Yo voy a ir por la clásica de Mario Kart, Mario Kart. No, no, no te digo el juego, sino en qué momento, en qué momento de Mario Kart sale esto. Ah, antes de empezar la carrera. Efectivamente, efectivamente, cuando empiece la carrera. Número dos, no tan sencillo. Te había dicho que no todos son de videojuegos. Esto no es del propio videojuego, es del tráiler. ¿Tú también lo pones? No, esto de memes tiene que conocerlo. Aunque sea de memes, tienes que conocerlo. Es que tengo un recuerdo de un meme que era en plan... Ah, no me acuerdo. Que había un chino así, que tenía un gorro así. Ah, creo que eso te está yendo a uno de los personajes de Mortal Kombat, casi. Es que iba a decir Mortal Kombat. Pues no es de Mortal Kombat. Espera, no, 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 no. Le doy otra oportunidad. O sea, en estos tiene una oportunidad de fallo y luego ya la verdadera. Mortal Kombat, te hemos dicho que no. ¿Cuál puede ser? Es reciente. Es muy reciente. Y ha tenido muchos bugs. Te lo he dicho todo ya. Te lo están poniendo aquí. Te lo he dicho todo ya. Aquí lo tienes. Es que yo no lo sé. Esto es Cyberpunk 2077. Vaya. Cyberpunk 2077, el tráiler que sale Keanu Reeves diciéndote eso. Efectivamente. Número tres. O sea. Esto es del Roblox. Esto es Roblox, efectivamente. Ahí estamos. Efectivamente. Vale. Esto ya... Venga. Vamos a darle luego ya todo pistas. El anterior se me ha olvidado decirte, Eluf, que es cuando mueres. Efectivamente. Esto puede ser cualquier juego. No, de hecho no. De hecho no. De hecho no. De hecho no. Créeme que no. El anterior. Venga, te voy a dar la primera pista. El anterior juego, hemos dicho el Roblox y el UF es cuando mueres. Sí. Esto también es cuando mueres. ¿En qué videojuego? Considerado uno de los videojuegos más complicados de la historia de los videojuegos. Vamos a ponerlo otra vez. ¿Es algún juego tipo de estas de que es un juego nuevo? Es un juego antiguo, bastante. Ha tenido varios, digamos, varios juegos de la saga. Pero no, como tal no. Si no me equivoco es de Konami esto. Es un juego que no es indie, ¿verdad? No es indie y eso es lo gracioso de todo. Lo hemos comentado previamente. Mi cabeza me dice que es tipo una de estas Disney en plan... No mucho. Dark Souls. ¿Es el juego que te ha dicho que siempre tienes que jugar y al final nunca juegas? Efectivamente. Dark Souls. Número 5. ¿Qué recuerdas? Y tanto. De la infancia. Y tanto. Espérate, que termina ahora. No es un videojuego. Tiene pinta como que cuando entras al lobby. ¿Vale? ¿Cuando entras al lobby de qué consola? Ya te he dado una pista. Ah, ¿pero ha acertado con lo del lobby? No, exactamente. Esto es el inicio de una consola. ¿Cuál de ellas? Con eso ya tienes que reconocerlo. O sea, el resto ya no te sirve. Lo reconoces con el principio y ya está. Me voy a echar un triple. Dispara. Gameboy. La PlayStation 2. Ah, chuchas. Vale. ¿Vale, vamos? Ahora te toca la sexta. Que, digamos, bueno, te voy a decir de primeras. Es un juego de 2016, muy aclamado. Ahora ya no lo es tanto. Vamos con ello. Ahí está. Mira, me ha dado vibes de Piratas del Caribe, pero no, no es. No, la verdad que no. Sé que no es, sé que no es. Juego de 2016. Ha tenido equipos competitivos muy importantes a nivel internacional. No es el League of Legends. No es el League of Legends. ¿Cómo es el League of Legends? Ya ha hecho dos pruebas, así que... No, aún no he dicho que no era. He dicho... Esto es la Play of the Game. ¿Sabes lo que es la Play of the Game? No. La Play of the Game de Overwatch. Overwatch, Overwatch lo conoces. Eso sí. Vale, pues la Play of the Game es, al final de la partida, la mejor jugada, que suele ser cuando una persona se ha hecho varias kills del tirón, pues aparece aquí en este momento. Apareciendo en la primera parte... Íñigo, pónmelo, por favor. What? Voy. En esta parte aparece el nombre y el personaje con el que jugaba. Y ahora aparece la jugada. Ahí lo tenemos. Vale, vamos con la séptima. Vamos, vamos. Espérate que vamos. Estamos en ello. Vamos para allá. Suena muy épico. Lo es. De hecho, lo es. Te he dicho que había una similar a la del Mario Kart casi al principio. ¿Qué puede ser esto? Es el juego más mítico de carreras de todas las consolas de la historia. Bueno, probablemente si estuviese aquí, Borja, discreparía mucho contigo. Vale, yo te diría que hay tres juegos míticos de carreras. Dos de Rallys y este. En parte. Bueno, vale, excluyendo el Mario Kart. Bueno, ¿cuál crees? Ese lo ha adivinado. ¿Qué puede ser esto? Un juego que creo que tiene ya siete ediciones. Sí. Y tardaron en sacarla cinco. Muchísimo. Y de hecho, no está cambiando mucho en los últimos años. Lo único que está cambiando es, obviamente, los gráficos. Es un inicio de carrera, obviamente. Pero ¿de qué juego? Mira, yo el único juego que me sé de carreras, que sé que no es, no sé si era Asphalt 8 o algo así, que lo tengo en el ordenador. Asphalt 8 Airborne, que es juego de móvil. No, pero ¿hay otra versión para el ordenador? Sí. Sí, sí. Bueno, esto es gran turismo. Esto es gran turismo. Efectivamente. Se ha quedado con la misma cara que ha venido. Ahora toca otro meme. Hey, listen. Hey. Con que me digas la saga me vale. Sé que es del Zelda. Pues del Zelda, efectivamente. De Locarina of Time, específicamente. Pero es del Zelda. Yo jugaba a este. Me acuerdo. Creo que en plan... No me acuerdo cuándo era, pero saltaba y a veces decía ese sonido. No hay nada más pesado que la lucecita del Zelda o Green of Time. Eso era. Era la luta lucecita. No hay nada más pesado que la lucecita del Zelda. ¿Esta es la 17 o la 18? Esta es la 18. La 18. Vamos a el número 9 de Efectos de Sonido. Terrorists win. O lo podrías sustituir por counter-terrorist win. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Ha dicho terrorist? Pues lo podrías sustituir por counter-terrorist win. Guau. Yo... El título tiene dos palabras y ya te he dicho una. O sea... Es que no me he acordado lo que has dicho. Voy a repetir. Counter-terrorist win. Esta es... Ponme otra vez. Counter. ¿Counter? ¿Counter qué? Tienes que decirme las cuatro palabras. No, no, hombre. Con dos es suficiente. Bueno, vale. Déjame echarme un triple. El Counter-Strike. Counter-Strike, efectivamente, es Global Offensive. Para ser específicos. Pero sí. Sí, pero vamos. Es de nuevo. Uno similar estaba en el Antiguo. Efectivamente. Yo me acuerdo, si no me equivoco, hay una... En plan, si no me equivoco con el juego, es como los terroristas y luego los policías tienen que poner una bomba, ¿no? Sí. Efectivamente. Sé que hay en uno que puede ser retarra. De hecho, de hecho, sí. Sí, sí. No creo que la ofensión. Aviso previamente a la siguiente. Este es el último efecto de sonido. Si adivinas esto, te doy 32 y 32 automáticamente. Joder. Si adivinas esto a la primera, te doy 32 y 32 automáticamente. Cerramos aquí. Vamos para adentro. Pero tienes que decir el juego específico. No me vale la saga. Si me dices la saga, te lo cuento como bien. Si me dices el juego específico y el modo y todo, te doy 32 y 32 automáticamente. Vamos a escucharlo. Esto es un meme. Esto es un meme, efectivamente. ¿Puedes volver a ponerlo? Hombre, claro. Por supuesto. Por fin. ¿Qué puede ser esto? Puedo... No hay pistas, no hay nada. Es el Mortal Kombat. No es Mortal Kombat, pero, 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 ¿vale? No te voy a dar 30 de 32, pero tienes otra oportunidad. Había como no sé qué... Es que no sé exactamente... ¿Tú a qué identificarías ese sonido, esa voz? A Joker. Al Joker, ¿vale? Tiene sentido, tiene sentido. ¿A qué más puede ser? ¿Sabes? Como cuando vas a hacer el final kill, en plan... ¡Finish him! Cuando haces así, en plan... Tiene sentido, sí. O sea, que te cuadra un juego de lucha. Sí. ¿Vale? Te voy a dar una pista. O sea, esto ya no cuenta para los 32, pero te voy a dar una pista. Es un shooter. ¿Qué saga puede ser? ¿De shooter? ¿Conocida internacionalmente? Con la que hagáis que ha dado la caca durante dos años seguidos. Efectivamente. ¿Call of Duty? ¿En serio? ¿Call of Duty Black Ops 2 modo zombies? Vaya, vaya. Eso era lo que tenías que decirme para tener las 32. Yo me sé la canción de Zarkort y el grupo COD Black Ops 3. Pues tendré que ponerte posiblemente la música de Black Ops 2 zombies del principio porque es bastante clásico. Pero con esto terminamos la sección musical. Ya está terminado esto. No, la sección musical no, la de sonidos. Sí, la sección musical entera. Digamos que hemos tenido la musical y luego la de sonidos. ¿Qué balance tenemos en la de efectos de sonido? Pues se ha acertado. Un, dos, tres, cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Bueno, cinco. Está bien. He aprobado, ¿no? Está bien, está bien. Un, dos, tres. La sección de preguntas. Primero tenemos las seis simples y luego tenemos algo que no es tan simple. Para empezar con la sección de nivel básico tienes una pregunta sin opciones y cinco preguntas con opciones. El nivel de dificultad, obviamente al igual que ha pasado en estas dos secciones previas, va aumentando gradualmente. Número uno. ¿Qué videojuego salió antes que los demás? Opción A, Pac-Man. Opción B, Tetris. Opción C, Pong. Y opción D, Donkey Kong. Pac-Man, Tetris, Pong o Donkey Kong. Estoy entre o el Pong o el Tetris. Vale. Dato curioso, el Tetris fue un invento de los rusos para que sus militares entrenaran literalmente los reflejos. No es una broma. Yo soy buenísima al Tetris. ¿Cuál dirías que fue primero entonces? Diría con el Pong. Y es... ¡Correcto! El Pong que se jugó por primera vez en una máquina de... Bueno, se creó tal cual para una máquina de hospital. Nunca me acuerdo del nombre de la máquina. Pero se creó para una máquina de hospital, literalmente. Pregunta número dos. ¿Cómo se llama el hermano de Barrio Bros? Luigi. Luigi. Efectivamente. Correcto. Es para qué apuntan los proyectos. Vale. Subimos el nivel de dificultad. Número tres. ¿Cuántos luchadores hay en el Street Fighter 2? Opción uno. Doce. La segunda es ocho, cuatro o dieciséis. Doce. Ocho, cuatro o dieciséis. ¿Me lo has dicho? En el Street Fighter 2. Doce. Es correcto. Doce. Saltamos de los ocho del primer Street Fighter a los doce. Ahora mismo creo que hay como treinta y tantos o veintipico. Número cuatro. Y esto, si hubieseis estado atentados a los streamers de Busca Digital en verano, lo sabrías. ¿Cuántas entradas para mandos tiene la Nintendo 64? Una, dos, cuatro o seis. Repito la pregunta. ¿Cuántas entradas para mandos tiene la Nintendo 64? En la Nintendo 64 los mandos obviamente van por cable. ¿Cuántas entradas para mandos tiene? Una, dos, cuatro o seis. A ver, mi cabeza me dice que la opción obvia es la cuatro. Vale. Pero voy a ir con dos. Era cuatro, efectivamente. No, es como cuando cambias la respuesta en el último momento. Tiene sentido que digas dos, pero era cuatro, efectivamente. Ya que hemos escuchado varias del Zelda, una más. Apuntadito. ¿Cuál es el material de la primera espada que recibes en The Legend of Zelda? ¿Hueso, madera, hierro o acero? Creo que las dos opciones con las que te vas a quedar son bastante obvias. Madera o hueso. Vale. ¿Cuál de las dos? Voy a ir con madera. Correcto. De hecho, la espada de hueso la recibes bastante después y está bastante más rota. Por muy estúpido que parezca. Y número seis, para terminar con las preguntas de nivel básico. ¿En qué ciudad se desenvuelve Resident Evil? New York, Nueva York, Raccoon City, Metropolis o Detroit. Me ha faltado en plan... ¿Cuál es la tercera opción? Metropolis. Te las repito las cuatro. Nueva York, Raccoon City, Metropolis o Detroit. Yo voy a ir con Detroit. Es Raccoon City. Mapacha City. Raccoon City, efectivamente. Y con esto hemos terminado la sección de las preguntas sencillas, fáciles, simples. Pasamos a lo complicado. Cuatro de seis, ¿eh? Cuatro de seis. Ahí está, ahí está. Preguntas de nivel avanzado. Número uno. ¿Con cuál de estos juegos no aprenderías nada de historia? Age of Empires, Rise, Son of Rome, Comandos o Soul Blade. Voy a ir con la primera. Age of Empires. Incorrecto. Age of Empires precisamente suena a algo de Lara de los Imperios, ¿no? Sí, a ver, eso sí, pero al mismo tiempo es como, ¿sabes? Cuando te venden el juego que sigas a aprender un montón y luego al final no aprendes nada. Si te hubiesen puesto, por ejemplo, Assassin's Creed. Assassin's Creed es la saga más típica para aprender sobre historia, literalmente. Pues la respuesta correcta era Soul Blade, que es un juego exclusivamente de lucha. He estado dentro de esas dos, lo prometo. Número dos. ¿Hay algún juego de Mario en el que el personaje sea el villano en vez del héroe? Sí o no. Técnicamente sí o no. ¿Te refieres a Wario? No, 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 Mario. A que Mario sea el villano del videojuego. Puede ser un tanto controversial la pregunta, pero... Yo voy a decir que sí. Voy a hacer la respuesta oficial que es. Pero es que no es verdad. Bueno, técnicamente Donkey Kong Jr. A ver, a ver. Íñigo, que es el niño de Mario y el niño de Nintendo Switch. En Donkey Kong Jr., en el primero estás diciendo, ¿no? En la primera aparición de Mario. ¿Por qué es el villano? Técnicamente porque tienes que ir y pegarle a Donkey Kong. ¿Y eso hace que Mario sea el villano y Donkey Kong sea el héroe? No exactamente. ¿Antihéroe? Esta pregunta es absolutamente invalidada. No, es un positivo. No me lo quites. Aún así. Bueno, como es un positivo, la mantenemos. Hablaremos. Pero, ¿ves estas pinzas imaginarias? Sí. ¿La has cogido con estas pinzas imaginarias? Efectivamente. Hablaremos en un futuro sobre esto. No os preocupéis. Terrible, terrible. O sea, el criterio es terrible. Número 3. ¿En qué año arrancó la saga de videojuegos Metal Gear? Y aquí, de las posibles opciones... Digamos, he cogido ciertas preguntas. De las posibles opciones que daban, te la he facilitado bastante. Las respuestas posibles son... Son 1975, 87, 98 o 2004. ¿Cuándo arrancó Metal Gear, la saga? ¿Cuáles eran las opciones? 75, 87, 98 o 2004. Estoy entre el 98 o el 2004. Es que en el 2004 nací yo. Efectivamente. Entonces... Madre mía, qué juventud. ¿Cuándo dirías que arrancó? Voy a ir con el 98. 87. Efectivamente. Kojiman estaba muy loco por aquel entonces. De hecho, Metal Gear es una de las sagas que menos sentido tiene. Videojuego publicado por Hideo Kojiman, el señor de las fumadas, y distribuido por Konami. Pregunta número 4. En 2017... Y esto es algo muy típico. En 2017 se descubrieron multitud de cartuchos de un videojuego enterrados en el desierto de Nuevo México. ¿De qué juego se trataba? Las respuestas posibles son... Uno, es una leyenda urbana. Es decir, esta noticia es falsa. Dos, Pac-Man. Tres, Centípede. Y de Ete. Es decir, o la noticia es falsa, o Pac-Man, Centípede, o Ete. Mi casa, Ete. ¡Correcto! Fue un videojuego que se lanzó en 1982 por la campaña de Navidad. Lo programaron como en dos meses. Fue un fracaso. Pero el tiempo estimado eran 24. Dos, seis, o lo que sea. Fue un fracaso absoluto. Y Atari decidió enterrarlo. Y de hecho lo enterró con cemento. Efectivamente. Para que no lo descubriese. Y aún así se descubrió. Esta historia es una cosa muy curiosa. Y de hecho la podéis escuchar en la serie esta de Netflix en la que se cuentan los videojuegos. Pregunta número cinco. ¿El personaje de Lara Croft originalmente iba a ser hombre? ¿Verdadero o falso? Es decir, ¿sí iba a ser un hombre o no iba a ser un hombre? ¿Originalmente era una mujer desde el principio o iba a ser un hombre? Estamos asumiendo géneros. Estamos asumiendo géneros. Estamos asumiendo géneros. Esto en 2021 se ve bastante mal. Técnicamente sí. Está un poco mal. Yo voy a decir que no. Que iba a ser mujer. Coño, que no se hablará ahora. Iba a ser hombre al principio porque el diseñador Toby Gard tenía en mente, efectivamente, que fuese un hombre al estilo de Indiana Jones. Estaba pensando en Indiana Jones. Precisamente. Pero al final la idea fue rechazada. Yo me he visto todas las películas de Tom... Creo que es el libro de The Rider. No me acuerdo cómo se dice. De Lara Croft. Sí. Y también las de Indiana Jones. A mí me encantaba. Me acuerdo. Siempre que había un viaje largo tenía en un pendrive todas las películas y me sé todas. Es que me encanta. De verdad te digo. Pues vamos con la última pregunta que, como tal, el enunciado es un poco así, pero ahora te explico. Si te digo que tenías que pensártelo dos veces antes de jugar a este juego con las luces apagadas y los auriculares puestos, estaría hablando de... Y tenemos cuatro opciones. Es decir, ¿cuál es un juego de miedo, de terror, de verdad? Left 4 Death, Ark Survival Evolved, Silent Hill o True Crime New York City. No vale responder que todos. Efectivamente. Porque todos son pagados. No. ¿Por qué no? No hay como en del público. No hay como en del público. Hay como en del público. Aquí no. Sí, ¿por qué no? Aquí no. De hecho, este es, te diría, de las que te he preguntado, de las más fáciles. Más que nada porque me conoces a mí. Y la coña la hago siempre. Me sale... Mira, voy a decir esto porque sé que no salen ninguna de las opciones. De lo cual, por eso me libro. Pero me sale la de Five Nights at Freddy's. Vale, sí, también es un juego de miedo. Pero de estas, ¿cuál sería? Left 4 Death, Ark Survival Evolved, Silent Hill o True Crime New York City. Me quedo con la tercera. Silent Hill es correcto. Efectivamente, Silent Hill la gente lo considera el videojuego de terror más sonado de la historia. Si no me quedo, fue para Play 1 o para Play 2. Y la coña que suelo hacer yo siempre, de hecho, es el tema de cuando hay niebla, Silent Hill. Siempre es así. Y para ser de esa generación, la verdad que estaba bastante uf. La saga empezó en 1999 y su último videojuego, hasta la fecha, fue lanzado en 2012. Ojo, cuidado, que de las preguntas aquí difíciles, que tengo todas apuntadas, he acertado 3, ¿eh? Vamos a sumarlos. ¿Cuántas tienes en total? Mira, tengo 6 de 10 en la primera. Vale, 6. 5 de 10 en la segunda. 4 de 6. 15. Y 3 de 6. He aprobado todas. 18. Has aprobado al ras, ¿eh? 18 de 32. ¡Olé! Pues tenemos el aprobado. Y con esta cuarta sección ya finalizada, vamos despidiendo el programa por aquí. Gracias por estar con nosotros, Iruno Olivares. De nada. Y vamos ya hacia el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!